¿Qué pasa perrines? Bueno, este video va a ser un poquito corto, voy a mostrarles los 5 spots que yo utilizo para farmear EVs, perdón, EVs, Encanto, que son los más óptimos para mí. Los veremos en el primer spot. En primer lugar, PSs. En la ruta 14, Encanto. Los Nidorinas dan PS. Siguiente ruta, siguiente ruta, ruta 15, Encanto, obviamente, saldrán Nidorinos, 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 que no recuerdo el nombre, Nidorinos dan ataque. Todos los pokémones que vamos a enseñaros, a enseñar, a enseñarles, son de 2 puntos cada uno, o sea, cada pelea son 10 puntos en el EV específico, o puntos de esfuerzo. Nidorinos, ruta 15. En esta ruta, en cabo extremo, específicamente en esta islita aquí, después del centro pokémon, para entrenar EVs de defensa, con los Slowpoke, estos, Slowbrox, digo Slowbrox, pero es Slowbrox. 2 puntos en defensa. Cuarto lugar, ataque especial, en la isla del Bosque Valla, un poquito más lejos del centro pokémon, en la primera ruta, aquí, en este mismo arbusto. ¡Pum! Glooms, 2 puntos en ataque especial. No, si quito lo va a penetrar, nadie ves. Defensa especial, con otros amigos, los Tentacruels. Recordemos que necesitan un pokémon muy fuerte, porque son Tentacruels de nivel 50, y pegan duro. Tentacruels. Son rápidos, por cierto. Así que, defensa especial. Sexto lugar, y no menos importante, PSs de velocidad, en la isla Inta, o Prado, Inta, sí, con los Pijotos. Y para cerrar con broche de oro, les voy a enseñar el último lugar, donde entrenamos también velocidad, pero, tampoco apartado, el tema con este lugar que quiero enseñaros, es porque, este, muchas personas no cuentan con un pokémon eficaz que tenga movimientos de tipo eléctrico. Así que, no todos pueden ir a matar a los Pijotos, sino a los Pijotos. El lugar es esta isla, la isla prima, la primera isla, son los Persean. Pueden matarlos perfectamente con terremoto. ¿Qué pasa? Yo recomiendo en lo personal, que tengan ambos pokémones que yo he usado para este video. Un pokémon que sepa terremoto, y un pokémon que sepa chispazo. Para el video. Para verlo, para entrenar sus IVs. Y como tip, antes de concluir el video, el método que usé para entrenar IVs, es el más óptimo, a mi parecer, porque estamos entrenando IVs con recogida. Por ende, podemos rasgar un poquito de dinero en alguno de los respawns donde yo les enseñé que dan semilla milagro, paños de seda, picos afilados, palos, piedras, repel, todas esas cositas. Así que, espero que con esto concluya el video, y les sirva de ayuda a todos ustedes. Nos quiero mucho, váyanse a la verga. Adiós. Adiós de hecho. Que estén bien, beban agua, ahora salgan su madre.